la defensa, hay realmente muchas iniciativas de integración, tal vez como hace mucho no se veía y eso me da un enorme entusiasmo y me genera una enorme excitación de que hay mucho por hacer y si lo hacemos va a ser una enorme oportunidad de futuro para tanto los argentinos como los brasileños. Bienvenido y gracias por la visita. Prezado Presidente Macri, meu hermano, tenemos prácticamente los mismos ideales. La nuestra vinda aquí obviamente se traduz en lo que queremos de mejor para nuestros pueblos. Como el señor bien terminó su discurso, citando la Venezuela, yo creo que toda la América del Sul está preocupada que no tengamos nuevas Venezuelas en la región. Debemos nos preocupar y tomar decisiones concretas en este sentido, cada vez más unidos los nuestros pueblos, buscando cada uno su potencial de forma irmanada para que el progreso, la paz, cada vez más reine entre nosotros. Estamos en la eminencia de acceder al acuerdo del Mercosul con la Unión Europea. Gracias. Parabéns a Vossa Excelencia por este trabajo, por este trabajo, por la manera como arregaçó las mangas, fue el Brasil y nosotros aquí, en este momento, trouxemos prácticamente todos los ministros que interesaban y que interesaban para la concepción de este objetivo. En gran parte, debemos a su empenho, a cuestión del Mercosul. Todos nosotros ganaremos con esto. Brasil, Argentina y demás países de este bloco. Discutimos, entre otras cosas, el protocolo adicional, pero también todos saben de la eficiencia del Brasil en la producción de energía en esta área, como en la Argentina, en la cuestión de los reatores. Está ahí un casamiento más que perfeita. Hablando sobre el potencial energético de vaca muerta, será excepcional para nuestro país, no solo para cuestiones domésticas, sino para cuestiones industrias, sino para cuestiones industriales. Temos aquí hasta el senador Reyes y el deputado Paul Hatter, que hablamos de una cosa muy importante, esta agenda, dos posibles hidrelétricos, en la divisa del Rio Grande do Sul, con su país. Y eso pasa, senador, deputado, a constar a nuestra agenda governamental. Así siendo, presidente Macri, esta pasaje por aquí, como ya se era de se esperar, está siendo simplemente excepcional. Y yo conclomo, conclomo, conclomo al pueblo argentino, y Dios abençoe a todos ellos, porque terán, por la frente ahora, en el mes de outubro, elecciones. Y todos tienen que tener, así como en Brasil, gran parte de ellos, mucha responsabilidad, mucha razón y menos emoción para decidir. El futuro de este país maravilloso que es la Argentina. Nos queremos continuar cada vez más parceiros, no solo en economía, bien como en el objetivo mayor de cualquier hombre y cualquier mujer, que es la libertad. Valor este que no podemos abrir mão en ningún impuesto. Entonces, que Dios abençoe al pueblo argentino por este momento que se aproxima, para que possamos escolher o mejor, porque, de esta forma, tenemos paz, tenemos prosperidad y alegría entre nuestros pueblos. Muchas gracias. Finalizando las palabras del señor presidente de la República Federativa de Brasil, señor Bolsonaro, ambos mandatarios proceden a retirarse y aprovechamos a agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Muy amables. Gracias, señor presidente. Un abrazo. Gracias.